Hola mis pequeños tablitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a bailar Me acabo de aparecer aquí en África Bailar, bailar Tenemos descargada la Play, el Just Dance del 2016 creo que es Pero es que son las canciones que más nos gustan Aparte se va actualizando y se va metiendo listas nuevas Así que yo creo que es de los mejores que hay ahora mismo Tenemos la cámara puesta para que nos detecte el body Para que nos detecte el cuerpo y podamos seguir bailando Así que vamos a darle, pero no sin antes deciros que si todavía no estoy suscrito Os le dais al botoncito de suscribir y un gran like Siempre se agradece Por cierto, os tengo que enseñar una cosa muy importante Aquí tenemos la aplicación de OneFootball Que es la aplicación ahora mismo top número 1 Yo creo que es la que tenemos todos Y como veis yo estoy siguiendo al Barça Y me está chivando todo lo que van haciendo durante toda la temporada Hoy tenemos el partido de la Champions League del Barça contra el Chelsea Así que vamos a estar atentos Podéis ver todos los partidos que hay pendientes Podéis marcar favoritos todos los equipos que queráis Y siempre podéis estar atentos y no perderos nada Así que si vosotros también lo queréis Tenéis abajo el link en la descripción Para poder hacer cagarlo que está muy muy guay Y así nos avisa cuando nos perdemos un partido Vamos a empezar con una canción Y vamos a hacer una cosa un poco rara Porque como somos tres Hacer el reto Vamos a hacer como un duelo Un duelo de baile Nuestros dos, el que gane de los dos contra Fix Y luego pues el que gane pues el ganó Y el que pierda Y el que pierda un reto de verdad Mmm, me gusta ¿Qué reto nos vamos a poner? Esta vez nos vamos a tener que comer huevos crudos Pero no solamente serán huevos crudos Y nos serán huevos crudos caducados Dios Ya le duelen esto Ya está, ya está Ah, no, yo voy a ganar así que Venga Pues Bailar, rabiosa, bicicleta, mambo Hay un montón de canciones Bailar, bailar Vamos a empezar ¿Vale? A ver qué tal sale la cosa A mí ya no está ¡Ah, ya me ha pillado! ¡Careto! Pero, pero Camilo como baila Madre mía con Camilo ¡Dios! ¡Dios! No, la lámpara, fíjate, va con una piti ¡Vamos, vamos, bailar! El camilo está concentrado, ¿eh? Está concentrado Está todo, está todo crazy ahí, ¿eh? ¡Dios! Yo voy ganando ¿Tú? Ganando, Pati, ¿eh? Voy ganando Camilo va cogiendo ventaja, ¿eh? ¡No! ¡No! Voy ya con veces ¡Tengo que ganar! ¡Rebota, Pati! ¡No! ¡Rebota, Camilo! ¡Rebota, Pati! ¡No! 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 ¡Me he engañado! ¡Me he engañado! Primera ronda ganada Ya tenemos la primera Pero es más que está preventado, ¿no? ¡Mira! ¡La revisión! Empuje ahí, Camilo Bueno, Blas, quítate de mi vida, ¿sabes? ¡Pierde! ¡Mira! ¡Está muy guapo! ¡Dios! Vamos a poner el sorri y ya estoy vivo Dale, 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 dale ¡Uuuh! Vamos a hacer uno, ¿eh? ¡Madre de Dios! Pero, ¿dónde me va? ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? ¡Ah! ¡Me acaba de crujir el hombro! ¡Tío! ¡No puedo! ¡Voy con pájaro! ¡Voy con Pati, tío! Es que yo no sé ni qué estoy haciendo ¡Quiero ver las repeticiones, tío! ¡Tío, lo único que haces es mover los brazos! ¡Sí! ¡Si movemos los brazos! ¡Está moviéndose los brazos, la paz! ¡Y mira cómo voy! ¡Madre mía, Pati! Pati, te voy a remontar, vamos a ver si ¡Voy a desner huevos, tío! ¡No se ha quedado ni un perfecto, güey! ¡No se ha quedado! ¡Papá, siéntate! ¡Bajo, el buen hecho para la trepetición! ¡No, no, no! ¡Vamos a ti! ¡Soy una gallina! ¡Se ha quedado! ¡Voy a dar esto otra vez, eh! ¡He ganado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero me he despertado con lo que hice hoy! ¡La repetición, madre mía! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vale! 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 ¡Toba! ¡Toba! ¡Mira tú! ¡Hazte el suuuu! ¡Mira! 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 ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Worthy! Se llama The Fifth Harmony ¡Vamos a bailar! ¡Madre mía! ¡Como bailan las típasas! ¡Pero madre mía! ¡Esta pegando! ¡Bate! ¡Dios mío! ¡Imposible tío! ¡Dios! ¡Tanto de mi vida! ¡Lo que me doy el cuerpo! Pero es que para ti has estado practicando, ¿eh? Si, pero que también, ¿eh? ¡Tenía la cámara guardada! ¡Pero Camilo! ¡Haz lo que está haciendo la tía, Camilo! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Pero es que estabas haciendo cosas que tú quieras! ¡Mira! 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 ¡Dios! no ha practicado antes eh ojalá, pero no eh estoy guiándome por lo que están haciendo las tipas a ver te digo, estás haciendo lo que quieres estás moviendo así las maneras ah pero yo soy la verde, no la rojo no mira a ver, a ver la repetición por favor necesito verme jajajaja que hago, que hago oa la pegaton se viste la espalda era ya jajaja y jajaja jajaja no 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 es que no es de aquí conseguí no habia seguro como estoy bailando y Te has perdido, tío, vamos a ver como Oh, yeah! My god! Yaaaaa! Pati, Pati, que vamos a perdernos, Pati Dale, dale, salte El Camino no tiene la sangre, tío Pero como es que es posible que se me ha alejado tanto, tío Se me ha alejado demasiado, tío Pero te ha ganado de nuevo Camino Ha perdido Ha perdido, es mío Depanso de juego, tío Mira, admítelo Ha perdido Mira, mira, se parece una gallina, mira Lo importante es mover los brazos ¡Tío! ¡Tío! ¿Cómo es un beneficio? ¿Pero qué? Bain, 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 bain Bain Me va a perder una paleta, ok? No, si él está ganando ya he perdido yo ¡Wala! Pop Venga, loco Estás que me muevo yo así ¡Mírame en mi brazo! ¡Mírame en mi brazo! ¡Mírame! Yo soy el culebro ¡Yo! ¿Pero qué dices? ¡Tú! Es que Fizz está acostumbrado a bailar a las discotecas, Fizz ¿Qué ha pasado? ¡Me ha ganado Fizz! ¡Me ha ganado! yo estaba perdidísimo yo estaba perdidísimo yo solo escuchaba mis hombros clac, 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 clac Mati, si te gano esa, pierdes tú ¿Quieres ganar a la Ederico? sí pero si gano, pierdes tú, dice voy a bailar la Ederico con Camilo si Camilo me gana, pierdo yo hecho Anaí, te la dedico Camilo, lo estás haciendo bien Camilo pero macho te lo juro que a vosotros lo subes me ha dado la barra y a mi ojo pero lo que no hace las cosas bien si, ¿no? ok, ok, voy a hacer un rato mudva y say y y y r П 9 11 este juego a mi no me quiere este juego a mi no me quiere para ser a que tu no sabes se lo he dedicado a mi sobrinita y la he ganado este juego a mi no me quiere mira lo que es tío mira mira que estilo hola dale, toma yo te espero hola dale, toma toma me siento princesa vale? Camilo se siente frustrado si si no gana una canción no va a estar quieto asi que vamos a dar el tiki tiki de Maluma dios Camilo hay picada aqui no? si y si va perdiendo por fin ganado una macho ha ganado por los pelos serio tío por fin toma 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 vamos a dejar el video por aqui yo creo que ya ha sido mas que suficiente los bailes ya nos hemos esmerado aqui llevamos como una hora bailando sin parar y ya me he destrozado totalmente asi que si queréis que esto se convierta en una serie dejádmelo saber por los comentarios suscribiros al canal para no perderos los siguientes videos si llegamos a 100 mil likes subiré una segunda parte haciendo el tontorron aqui en el baile invitaremos a mas gente obviamente asi que ya sabéis si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos chao chao unicomametro unicorme unicorme unicorme